de alguien que falleció cercano. Buenos días a todos, buenas tardes ya en este momento. Un gusto tenerlos como cada ocho días aquí en Lunes Networking en Long Island. Es un placer compartir con todos ustedes. Le acepto aquí a esta que se está conectando, que es María Rosario. Como saben, todos los lunes nos conectamos emprendedores de diferentes categorías con el fin de establecer relaciones, amistad primero que todo, que a través de ese tipo de amistades, de relaciones que se van sembrando, pues obviamente a futuro se pueden dar negocios. La idea de aquí solamente es como, porque solamente tenemos poco tiempo para presentar los negocios, la idea es que podamos sembrar esa semillita, que seamos consistos, ir al grano, porque yo puedo hablar cinco minutos, pero al final se quedan solamente dos o tres cosas de lo que yo hago. Entonces, es preferible ser concretos. Ya aquí se han formado alianzas, se han formado clientes entre ellos mismos, entre todos ellos. La idea de conectarnos cada ocho días, las veces que más puedan ustedes, es porque es como crear hábitos, crear confianza. Ya de tanto de ver cada ocho días a, por ejemplo, a Lucía, que hoy también creo que va a entrar un poquito tarde, ella trabaja con la agencia de viajes, o por ejemplo, o Nancy, que tiene lo de transportación, bueno, o cualquiera de los productos que ustedes tienen. La primera persona que se me va a venir a la mente es la con la que yo continuamente estoy hablando, y en este caso, pues cada ocho días, que son ustedes. Entonces, no se me va a ocurrir nadie más, sino a los que estoy viendo constantemente. Entonces, eso se trata de esto, de ser constantes, de crear esto como una herramienta de marketing, que realmente es una herramienta de marketing, y hay muchos testimonios que les ha dado resultado. Entonces, vamos a hacer una presentación, inicialmente corta, porque al final, hay tres personas que van a hablar, yo les voy a hablar sobre un evento que viene este fin de semana, Nancy Vargas también va a hablar sobre un evento, el evento que tiene, y también tengo a Lorena, no veo aquí, Lorena Durán, ah, sí, está arriba, la Fuerza Unida, ella también nos va a hablar sobre algo que están haciendo. Igual, si nos queda tiempito, obviamente van a ser presentaciones corticas, al final, pues, el que quiera adicionar algo, pues con gusto lo vamos a hacer. Dentro de ocho días, vamos a implementar los Breakout Rooms, no lo vamos a hacer hoy, sino dentro de ocho días, con que vamos a hacer unas presentaciones cortas al inicio, pero al final vamos a reunirnos en grupos, en grupos pequeños, a las pequeñas, y que eso realmente funciona también, porque pues se está haciendo en otro Network, en el de Juan Vides, los sábados, y es bueno, entonces lo vamos a implementar dentro de ocho días. Bueno, entonces el día de hoy, vamos a hacer presentaciones de minuto, máximo minuto y medio, para que me ayuden en eso. Lo que es Nancy y Lorena, pues hacen su presentación pequeña, al final, en el tiempo final, es que vamos a hablar con cada una de ustedes, para ampliar lo que hacen, pero ahorita solamente la presentación, entonces voy a arrancar con Fátima. Fátima. Me agarraste una mano en la masa. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gusto verlos nuevamente, todas las caritas ya estamos conocidos, mi nombre es Fátima López, soy empresaria en la industria de redes de mercadeo, siempre estoy enfocada mucho en la educación, para que cada uno de nosotros entendamos, cómo realmente funciona la industria, porque muchas veces, bueno la mayoría de casos, somos dueños de nuestros negocios tradicionales, pero siempre digo, que puedes ir construyendo algo a la par, pensando en tu futuro, y en el legado que le vas a dejar a tus hijos, porque aunque seamos muy exitosos, en un comercio, en un negocio tradicional, es algo que muy pocas veces, tú lo puedes heredar a tus hijos, así es que estoy aquí para ayudarles, me enfoco mucho también con la salud, ya que es un negocio, pues hay productos y servicios de por medio, y mi objetivo más principal, es que todos estemos siempre saludables, entendamos que todavía lo del virus, he leído reportajes, porque la corporación siempre nos está asesorando, sobre lo que está pasando, en la actualidad con la salud, porque ellos tienen su propia flota de científicos, el virus se está poniendo todavía más agresivo, en Italia lamentablemente está sucediendo cosas muy desastrosas, así que yo los incentivo a que empiecen a cuidar su sistema inmunológico, que es lo único que nos va a tener un poco más prevenido con todo esto que está pasando, muchas gracias. Gracias Pátima, voy contigo Priscila. Gracias, como personas de negocios, debemos entender que nuestro rostro y nuestra piel, es nuestra carta de presentación, siempre que vemos un cliente queremos estar bien, a veces el cabello no está bien bonito, o algo no nos sentimos bien, así mismo la piel, soy Priscila con Mary Kay, no es vender Mary Kay como dice por ahí, no, es mucho más, es asesorar a tu clienta, maquillaje, que le conviene, cuidado de la piel, los señores también deben cuidarse, y ahí es donde yo les ayudo, voy a dejar mi teléfono allí, con mucho gusto. Sí, gracias Priscila, se me olvidaba eso también, que por favor dejemos en el chat, nuestra información, recuerden que yo durante la semana, puede ser mañana, pasado mañana, les envío un email blast, con la información del video, con alguna información importante, en el email pasado, les anexé, pues está la presentación que se hizo, sobre la certificación de negocios, para los que quisieran de pronto, volver a acordarse de lo que se hizo, también les dejé los links, con el cual pueden llamar a Grace Yonidis, que fue la que hizo la presentación, para que certifiquemos los negocios, todo eso está en el email, que yo mandé hace ocho días, son links importantes, porque pues ella habló sobre la certificación de negocios, tuvimos a Nancy hablando de su experiencia, siendo certificada por New York City, y otras áreas allá en Nueva York, y cómo le ha dado resultado, entonces Grace nos abrió las puertas, porque ella, ella maneja directamente las certificaciones, entonces el link que se envía en el email, es que no haya recibido el email, revise el spam, porque a veces llegan ahí, y si de verdad no les llegó, porque yo no tenía la lista o algo, me pueden escribir a mi Facebook, o lo que sea, o ahorita les dejo mi teléfono, y yo les envío nuevamente la información, para que certifiquen sus negocios, voy contigo Nancy. Buenas tardes Jairo, buenas tardes a todos, mi nombre es Nancy Vargas, y el nombre de mi empresa es DH2, Shopper Transportation, lo que nosotros hacemos, es proveerles a nuestros clientes, el servicio de transportación, si usted está necesitando llegar al aeropuerto, o tiene algún grupo, y quiere ir confiablemente, y seguro, por favor, conéctese conmigo, sería mucho gusto, llevarlos al aeropuerto, donde tengan que llegar, y aparte también, hacemos limpiezas de carros, si usted vive en Queens, o Brooklyn, Nassau County, Suffolk County, llegamos a su hogar, o a su lugar de trabajo, y le limpiamos su vehículo, como nosotros limpiamos nuestra propia flota, muchísimas gracias. Sí, gracias, no creo, creo que no les dije al final, entonces para que coloquemos la información en el chat, nuestro nombre, nuestro teléfono, nuestro email, para que así nos, estemos en contacto, porque la idea de esto también es que, como decía al principio, es una presentación de minuto y medio, pero al final, que pasa durante la semana, la idea es que hagamos el contacto uno a uno, que llamemos a Lorena, que llamemos a Alida, que llamemos a Jacqueline, que para que conozcamos, que más, que más nos podemos colaborar, entonces, es bien importante, entonces, vamos ahorita, vamos por, Alida. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alida Di Marco, soy abogada, y trabajo en la firma Fratello, Fratello Law, tenemos oficinas en Suffolk, y en Nassau, nos dedicamos a Real Estate, a Estate Planning, lo podemos ayudar con Medicaid, y hacer también testamentos, la primera consulta es gratis, y aquí estamos a la orden, para lo que necesiten, gracias. Gracias Alida, voy con Andrés. Hola, buenos días, o buenas tardes, campeones y campeonas, mi nombre es Andrés, yo soy empresario, con la compañía Atomy, es una compañía coreana, que proporcionamos productos, para la salud, belleza, el hogar, y relacionados, a todo lo que se ocupa, en el hogar, estoy orgulloso, de pertenecer, a este networking, verdad, yo solo veo mujeres, pero aquí estoy siempre, también presente, verdad, para animarlos, verdad, y también tú, verdad, por supuesto, Airo, que es el rey del networking, le digo yo, y gracias, verdad, por animarnos, verdad, y me gusta el punto, a veces no me gustaría hablar sobre, mi compañía, pero sí el punto de networking, verdad, que es apoyarnos, unos con otros, verdad, hay cosas en que menos en un viaje, pues yo no estoy viajando, cada rato, pero puedo planificar mi viaje, verdad, para ahí está la señora de Tom Tour, verdad, Lucía, verdad, que ya lo estoy pensando en llamar, verdad, y entonces dejo de trata el networking, verdad, que los apoyemos, pero que lo hagamos, verdad, porque Don Jairo los puede, los puede, los puede estimular, verdad, para hacerlo, pero a veces lo dejamos sin acción, verdad, entonces complementar la acción es conectarlos con los teléfonos que tenemos, preguntar, verdad, tener ese tiempo disponible, como les digo, mi compañía, lo que ofrece, lo que dice Don Jairo es bien básico, nosotros tenemos que decir realmente, algo que se los quede, verdad, por lo menos les puedo decir de mi compañía, que nosotros les damos un, la registración es gratis, verdad, para entrar a la compañía, ya sea como miembro, y como alguien que quiera hacer el negocio, no le cobramos nada, también no hay autochipping, verdad, no, si usted compra puede gastar cinco dólares, puede gastar cantidad mínima, y no estamos con esa presión de, de que los presionen, compra esto todos los meses, verdad, que ahí vienen los, los envíos, aunque uno no los quiera, verdad, ese, y los productos que ofrecemos nosotros, todos son orgánicos y naturales, verdad, en especial ahorita que hay mucha mujer ahí en el chat, verdad, por lo general la mujer siempre está poniendo muchos químicos en su cara, verdad, cosa que produce, bueno, los factores de cáncer es por eso, verdad, porque siempre se ha, se ha como se llama, manejado eso, que no se cuidan esa área, verdad, y tenemos productos suplementarios para todos, así que yo voy a dejar mi teléfono ahí en el chat, verdad, y agradezco la oportunidad que me dan para hablar con ustedes, y les deseo un feliz comienzo de semana, verdad, y adelante para todos, a seguir emprendiendo, verdad, muchas gracias, don Jairo. Gracias. Gracias, Andrés, y María Rosario, bienvenida. Unmute. Eso. Ok. Hola, bueno, tenía, me he perdido semanas porque los lunes para mí es un día complicado, porque siempre tengo que estar formalizando los, los documentos de las bodas del fin de semana, y llevarlos al correo, y entregar todo, siempre, pues a veces se me pasa la hora y me toma el mediodía, pero bueno, hoy sí lo hice bien temprano, y estoy acá. Cuando se enamoren y quieran casarse, pues aquí estoy a la orden, como oficiante de bodas en el estado de Nueva York, me encanta hacer bodas diferentes, personalizadas, con detalles románticos, espirituales, y bueno, y creo que está entrando cada día, vez más, la parte religiosa, porque en este mes he casado muslim, testigos de Jehová, cristianos, judíos, ya, ya lo único que me falta es casar un hindú para tener todas las religiones incluidas en las bodas que he realizado. Entonces, bueno, cuando se enamoren, estamos a la orden, o cuando quieran renovar votos, pues también es válido. Gracias María Rosario. Tania, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tania, soy agente de Real Estate con Medics, Smith & Associates, en Bayshore. Llevo cerca de cuatro años trabajando en la industria, aquí en New York, y también soy licenciada en Florida. Hago referral agents, o cualquier persona que igual quiera mudarse a Florida, o comprar allá para propuestas de inversión, que ahora está mucho en auge de eso, pues ya los puedo ayudar. Así que me pueden llamar cuando gusten, con cualquier cosa que tenga que ver con Real Estate. Igual cualquier consulta, no solo que tengan interés en comprar o no, cualquier consulta, porque hay muchas incertidumbres y muchas preguntas con el mercado y todo, pues yo estoy muy dispuesta a hablar con todos ustedes. Gracias y pasen un buen día. Gracias Tania, buen día. Vamos con Victoria. ¿Al mute Victoria? ¿Qué? Me puse las gafas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria Black. Yo soy una de las socias de Cholados y Antojitos. Mi otra asocia se llama Neida Castillo. Nosotros hacemos Cholados y Antojitos colombianos. Y bueno, muchas personas del grupo me preguntaron el otro día que quiera un cholado. Es una bebida con hielo y fruta fresca y sabores. Y es muy natural. Entonces los estamos invitando para que vayan este domingo porque el clima nos está cambiando un poquito. Tienen que aprovechar todos los antojitos. También quiero decir algo importante. Cuando llegan nuestros clientes a visitarnos, nosotros lo que hacemos es atenderlos de una forma muy familiar. Entonces la gente muchas veces no se quiere ir porque está cambiando su día con algo diferente, saliendo de la rutina. Y eso para nosotros es bien importante en la atención al cliente. Gracias Victoria. Oneida, ya que estamos con Victoria, tú eres la asocia. ¿Quieres hablar? Dale a mute. Sí, sí. Hola. Buenas tardes. Disculpen que no ponga la cámara sino que estoy por acá en una poime. Pero estoy aquí pendiente, pendiente de todo. Igualmente soy la otra asocia de Victoria y muy agradecida pues con Jairo que nos tiene muy en cuenta en todo esto del network y de conocer personas en este grupo. Aunque no nos conozcamos en persona, pero ya se va familiarizando uno con todas las personas que van hablando aquí. Sí, lo que dijo Victoria igualmente, se siente uno satisfecho cuando nuestros clientes van y les ponemos musiquita, les charlamos ahí aunque estemos ocupaditas y la gente no se quiere ir, la gente antes hace su fotito, su videito, le voy a decir a mi primo, a mi amigo, a mi familiar, en fin. Entonces eso es muy satisfactorio para nosotros, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Igualmente, como dijo Victoria, estamos invitándolos ya los últimos domingos, no sé si sea uno, dos o tres, el clima está variando, entonces los esperamos, estamos en la 16 de la Washington en Brentwood. Siempre estamos a partir de las 12 del día, los días domingos. Igual en el chat les vamos a dejar la dirección. Muchas gracias Jairo. Gracias Jairo. Eso se llama valor agregado, siempre superar las expectativas de los clientes. Ustedes solamente tienen que vender cholados, pero no, se ponen música, se ríen con ellos, son mejor caros, o sea que excelente. Vamos con Jaqueline, bienvenida Jaqueline. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Jairo de nuevo por la invitación. Bueno, ustedes saben que no siempre puedo estar acá, pero siempre acompañándoles desde el corazón para que a todos nos vaya súper bien. Si a ustedes les va bien, a toda la comunidad les va bien. Bueno, muy bien, nosotros, yo soy consejera de negocio certificada por el Estado de Nueva York, trabajo para el Small Business Development Center como consejera de negocio, ayudando a las personas que están emprendiendo, las personas que quieren generar su propio negocio, a las personas que quieren hacer crecer el que tienen actualmente. Hacemos siempre entrenamiento constante. De hecho, estamos en este momento realizando un programa muy interesante sobre la aplicación de las herramientas digitales para el desarrollo de los negocios. Este jueves va a ser el último networking del programa y va a ver, tiene que ver con asuntos legales y contables cuando las personas involucran alguna herramienta digital para el desarrollo de los negocios, así que se les invita muy especialmente, no tiene ningún costo, cualquier persona se puede inscribir. Ya me dejan saber, ahí les pasé la información. Y a través de mi empresa Hub Direction USA, también hago networking cada mes, es en octubre 14 la próxima, ahí están invitados todos muy cordialmente y sigo haciendo y desarrollando otro tipo de actividades porque el conocimiento, la falta de conocimiento, bloquea el crecimiento de nuestra comunidad. Entonces necesitamos afianzar los conocimientos, las habilidades y hacia eso es que le apuntamos en Hub Direction USA. Próximamente en noviembre vamos a realizar un programa intensivo de venta, cómo vender más y mejor, así pues que las personas que estén interesadas, bienvenidos. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Espero no haberme tomado mucho tiempo, Jairo. Está bien, Jaqueline. Muchas gracias por la información y listo. Vamos a compartir todos los links que tú me mandes o tanto de los seminarios que va a haber, el legal y también de tu reunión para que compartirlo con la lista de nosotros. Gracias. Lorena, Durán. Hola. Un gusto tenerte por aquí. Hola, hola, hola a todos. Jairo, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo, mi nombre es Lorena Durán. Trabajo para la organización La Fuerza. Es una corporación de desarrollo comunitario sin fines de lucro. Ayudamos a las minorías. Yo estoy a cargo de todo lo que es la comunidad hispana en Long Island. Y también a mujeres emprendedoras que quieren abrir su negocio, expandirse, etc. Gracias, Lorena. Damaris. Hola, hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Hoy estoy en casita, así que hoy sí me pude conectarme. Las circunstancias hoy me obligaron a quedarme en casa. Bueno, mi nombre es Damaris. Soy la dueña de Damaris 3H. Me dedico a la decoración de eventos. Hago baby shower, boda, bautizo y todo para que ese evento sea especial. Trabajo con el presupuesto de cada persona. Y como dices, siempre me gusta dar la milla extra. Me encanta que mis clientes queden satisfechos. Y esa es mi mejor carta de recomendación. Mis clientes me recomienden más clientes porque todos quedan enamorados de mis decoraciones. Gracias, Damaris. Vilma. Buenas tardes a todos. Feliz de volverles a ver. Hace un par de semanas que ya no les veía. Esto como que se vuelve adictivo, ¿verdad? Bien, mi nombre es Vilma Jiménez. Soy entrenadora de salud personal, certificada por la Universidad de Villanueva para el Centro de Obesidad, Prevención y Educación. Y tengo un programa de salud enfocado en la pérdida de peso. En estos momentos que estamos viviendo la situación de salud con el virus, el enfoque mío ahora está antes de facilitarle a alguna persona el programa de pérdida de peso. Me estoy enfocando en la desintoxicación y el fortalecimiento del sistema inmune usando los productos de Atomy. Aquí le doy ya la bienvenida al señor Saldívar. Somos compañeros de la misma compañía. Tal vez en otra ocasión les podamos hacer una presentación más abierta de lo que es Atomy, lo cual en realidad es una empresa que realmente es joven, pero de gran, gran crecimiento y oportunidad para muchos. Así que estoy a sus órdenes. Si usted o personas que ustedes quieran y necesiten mejorar su salud, perder de peso de una forma rápida, segura y confiable, pues estoy a las órdenes. Yo empiezo el programa a cada persona con una evaluación de salud personalizada. Esa evaluación es gratis. Y entonces, pues, el programa es individualizado. No es como de one size fits all. Así que les dejo mi información en el chat y estaría muy complacida de ayudarles. Gracias. Gracias, Vilma. Lucía, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias. Sí, mi nombre es Lucía Fernández y soy la presidenta, gerente, agente de Tom Tours, usando todos los hats, como dicen, usando todas mis gorritas, ¿no? El día de hoy ya ustedes, creo que casi todas en el grupo nos conocemos y ya cada una más o menos sabe lo que hace cada una. Entonces, les quería hablar un poquito más de lo que está pasando, digamos, en los viajes. Ya casi todas las aerolíneas han vuelto, o sea, a operar, con excepción de Latam y Aeroméxico, pero para Latinoamérica, digamos, en el grupo creo que la mayor inquietud era Avianca, ¿no? Y Avianca volvió desde la semana pasada y los vuelos están operando, digamos, diario, no con la misma regularidad que, digamos, antes habían tres vuelos por día, ahora lo que hay es un vuelo por día, pero para las personas que en la realidad en estos momentos muy pocas personas están viajando por vacaciones, casi todo el mundo está viajando porque quieren, muchas personas relocalizarse, ¿no? Personas que se quedaron fuera, que quedaron varados en otro país. Entonces, estamos exactamente en esta etapa donde todo el mundo está volviendo a su lugar. Y esa es la parte donde yo quería ponerles a la orden, no solamente para ustedes, de que necesariamente ustedes estén viajando, pero sé que todas tenemos muchos familiares y conocidos. Todas las nuevas protocolos que se han establecido para poder entrar a nuestros países. Entonces, quería reforzarles. Colombia ya abrió también, pero necesitan los test de coronavirus con 96 horas. Están exigiendo determinados tipos de test. Hay ciertos países, como El Salvador, que exige lo que se llama el PCR nasal. O sea, que una persona que se hizo el test del coronavirus, pero se lo hizo de sangre, no le está funcionando, no los están montando. Entonces, estas semanas han sido un poquito, digamos, caóticas en el aeropuerto de la cantidad de personas que tienen boletos. Se presentan, pero cuando llegan, llevan el test incorrecto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un servicio de pre-check-in en nuestras oficinas, independientemente de que hayan comprado los tickets con nosotros o no. Para nuestros clientes tienen un costo mínimo de 10 dólares. Y para las personas que no son clientes de TomTour, que lo estamos haciendo como un servicio adicional, cuesta 25. Pero les estamos haciendo el proceso para que no tengan que ir al aeropuerto a pasar todo ese tiempo lidiando, digamos, en el counter con el agente. Sino que estén más tranquilos y ya lleven su certificado que están pre-chequeados y que están listos para abordar. No sé si surgen algunas preguntas de alguien. Pero sé que ahorita hay muchas preguntas y eso es precisamente el rol de nosotros, más que todo, asesorarlos. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Juan Pablo, la hacemos al final, cuando vemos las presentaciones. Pero ya sabemos que tienes una pregunta para Lucía. Perfecto. Sí, ok. Juan Pablo, hoy contigo. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, como dijo alguien, ya hay varias personas que reconozco que estaban en el grupo por ya varias reuniones. Veo caras nuevas también, ¿no? Esto, bueno, Juan Pablo, Vélez Accounting Group es una compañía única en Brandway. Pensaría que en Nueva York ofrece unos servicios contables completamente, ¿no? Todo lo que sea payroll, registro de corporaciones. Además, también ofrecemos la asesoría para el inicio de corporaciones y en cualquier tipo de entidad se explica a las personas las diferencias que existen entre un LLC, un S Corporation, un C Corporation. A diferencia de Small Business Corporation, yo soy un consultor, pero al cual se le paga, ¿no? Yo creo que la compañera de ellos de Small Business Corporation ofrece asesoría sin costo alguno. Nosotros prácticamente ofrecemos también esos servicios para orientar al pequeño empresario que quiere empezar su nueva corporación. Y, como dije, somos únicos porque ofrecemos un servicio de una asesoría legal porque contamos con un grupo o un abogado que se le encarga de revisar los contratos de compra-venta y los leases. En eso he encontrado mucha experiencia que gente, vamos, dice que uno de un notario o de un contable que les hace cualquier documento y después empiezan a salir los problemas con el landlord o con la negociación del contrato de compra-venta. Entonces, esto es algo especial, un valor agregado que tiene la compañía que facilita la parte legal de la compra y la venta de un negocio. Quería presentarles a la compañera Paola Torres que va a asistir a reuniones cuando yo no esté. Ella está escuchando para ver cómo es el proceso, la dinámica del grupo para días que yo no esté, pues, para representar a la compañía y a la después ofrecerle algún comentario sobre cosas nuevas que estén pasando en el mundo de los negocios. Gracias, Juan Pablo. Lolita, Dolores. Hola. ¿Cómo estás? Lolita, Dolores, depende cómo nos amanezcamos, ¿no? Es que ahí vi el nombre. Ay, no, ay, no. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jairo, por invitarnos nuevamente a tu reunión. Yo me dedico a lo que es la restauración del crédito. Nosotros ayudamos a la gente también a construir el crédito. Los entrenamos, los educamos. Nosotros lo que hacemos es quitar datos incorrectos, erróneos y lo que son obsoletos, como son lo que son los pagos tardes, colecciones, bancarrotas, préstamos estudiantiles, cuentas médicas, reposiciones, cancelaciones y muchos más servicios que tenemos, ¿no? Entonces, estamos a sus órdenes. Gracias, Dolores. Para que coloques la información en el chat, por favor. Nidia. Muy buenas tardes, Jairo. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto compartir, como siempre, estos momentos son oro para todos nosotros. Con mi esposo tenemos una compañía que se llama Spity Core. Nosotros somos distribuidores autorizados de los productos de Royal Prestige. Como quizá muchos conocen, son productos que ayudan también a cuidar la salud, pero desde un punto de vista físico. Tiene que ver con el material de que están hechas las ollas en las cuales cocinamos, qué clase de filtro usamos en nuestra casa para tener una calidad de agua excelente y cómo procesar extractos de frutas y vegetales para poder también mantener nuestro sistema inmune en buen estado. Estos productos son con excelentes garantías, con especial calidad y estamos disponibles para ustedes y para los referidos que nos puedan brindar para así poder nosotros ampliar también nuestros clientes. Tenemos unos bonos especiales de gratitud para reconocer a las personas que nos escriben referidos. Desarrollamos programas especiales como son los shows de cocina para poder presentar en vivo cómo funcionan nuestros productos y también estamos abiertos a recibir y patrocinar personas que quieran desarrollar este tipo de negocio. Estamos para servirles. Gracias, Nedia. Muy amable. Hola, Fabio Canales. ¿Cómo estás? Hola, Jairo. ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Mucho gusto. Una vez más con ustedes. La verdad que es muy interesante siempre. Cada lunes es algo nuevo y siempre estamos ahí pendientes. Bueno, quería presentar mi empresa. Tengo una empresa de fumigación. Soy el gerente general. Es una empresa de fumigación que nos encargamos del servicio de todo lo que es derratización, fumigación, con insumos orgánicos y también comerciales. Entonces, nos dedicamos también ahora con esto de todo lo que es la desinfectación para cualquier negocio o residencial que esté necesitando. Estamos disponibles en todo el área de Long Island y también estamos yendo a la ciudad. No tanto como antes, pero sí por lo menos una o dos veces a la semana. Cualquier cosa, le dejo mi número de contacto. Ya lo puse en el chat. Estoy a la orden y un buen gusto con todos. Gracias. ¿Cómo que llamas tu compañía? Se me pasó. Camber Press Control. Camber Press Control. Ok. Gracias, Adiós. Yo sé que Paola estaba aquí, viene con Juan Pablo, pero no sé, nos gustaría también conocerla un poquito. Ya sabemos que va a estar presente en algunas reuniones. No sé si puede activar la cámara. Yo la vi al principio. Hola, buenos días. Hoy con cámara no los acompaño, pero pues es un placer conocerlos, escucharlos un poco más. Muy interesante lo que he escuchado hasta el momento y con nosotros lo que necesiten a la orden. Muchas gracias por el espacio. Paola está con la oficina de Juan Pablo Vélez, la parte de contabilidad. Gracias, Paola. Calce la mano. ¿Quién me faltó? Creo que estamos todos. Zuneida, Lolita, Maristón. Ya estamos todos, ¿cierto? No me faltó ninguna. Para que no me regañen. Vamos a ir, voy a decir dos cositas, tres cositas. Una es que recuerde que tenemos un grupo en Facebook que se llama Networking en Long Island, donde durante la semana estamos colocando frases motivacionales, videos, chistes, cosas que nos motiven e información también de interés o de todo tipo de eventos. Entonces también ahí podemos utilizarlo para la conversación. Si ustedes tienen algo para que me envíen, para postear ahí, bienvenidas, está abierto para todos ustedes. También recuerde que en lo de las certificaciones, pues yo ya hablé con Grace Eunice, pues es muy formal y ella quiere pues ayudarnos a todos. También la oficina de Priscila Zárate, que ella es la presidente del Advisory Board del Condado de Sofo. Ella se comprometió, después de que terminamos la reunión en los ocho días, a crear un comité que dentro del condado, la oficina que ella maneja, exclusivamente para ayudar a los negocios, que apenas pasara esto, esta semana o dos semanas, ella me va a informar para que, para que a ver en qué iniciativa nos puede ayudar a nosotros como empresarios. Y por último también, si alguno de ustedes, ojalá todos, tuviéramos algún descuento especial o algo que le diéramos a los miembros del grupo, pues me lo dejan saber porque eso lo puedo colocar en el email. Por ejemplo, Nancy está ofreciendo un descuento únicamente para los miembros del grupo, o Victoria, o Jairo, o Lorena, o cualquier cosa que estén ofreciendo para... Eso se puede colocar también dentro de la información del email que voy a mandar. Entonces, sería bueno que cada uno de ustedes nos dijera que quiere ofrecerle al grupo exclusivamente, que sea de valor. No lo que le ofrecen a todo el mundo generalmente, no. Esto para el grupo especialmente. Voy ahorita entonces con... Voy a ir primero con Lorena, que ella nos quería ampliar un poquito de lo que hace la Fuerza Unida. Y ella estuvo en la reunión pasada de lo de las certificaciones, entonces, en qué nos pueden ayudar ellos en la Fuerza Unida. Lorena. Bueno, les cuento un poquito más. La Fuerza Unida especialmente trabajamos con pequeños empresarios de acá de Lonaila. Como les dije anteriormente, yo estoy trabajando con todo lo que es los negocios hispanos. Yo todas las semanas voy en cualquier pueblo, Brentwood, Uniondale, voy, saco fotos a los negocios, les digo lo que hacemos nosotros, lo que ofrecemos nuestros servicios, y también los promocionamos en nuestra página. La Fuerza CDC también dan... Hacemos seminarios. Yo personalmente hago seminarios en español, de marketing en redes sociales. Tenemos uno que ya viene el 8 de octubre en español, con la biblioteca de Locus Valley. Nos unimos y ofrecemos a los pequeños negocios cómo pueden ellos promocionar sus negocios en las redes sociales, ¿no? También hacemos asesoramiento individual para pequeños empresarios y personas que quieren empezar sus nuevos negocios. La ayudamos con los planes de negocio, permisos, etc. También damos servicio de asistencia técnica para las pequeñas empresas. ¿Y qué más les puedo contar? A ver, tengo aquí anoté un poquito. Un programa nuevo. Tenemos un programa nuevo que se llama Power. Es especialmente para mujeres emprendedoras. Es un programa de préstamo para tecnología. Por ejemplo, si tú vas a abrir un negocio, o vas a ampliarte y vas a abrir otra oficina, te damos un crédito, pero no cobramos... ¿Cómo se llama? Es sin interés. Entonces, pero este crédito es para comprar los computadores, teléfonos, y también damos, especialmente damos ayuda gratuita, digamos, si tú no sabes cómo usar Zoom o diferentes tipos de programas, también nos ayudamos en eso. Interesante. Muy interesante este programa. Ya. Muy interesante el programa y sería bueno que nos enviaras el link o la información para que ponerla en la página. Especialmente para las mujeres emprendedoras. Correcto. Estamos acá. Ofrecemos este servicio. Si quieres comprar computadoras nuevas o si no sabes cómo usar, te ayudamos también en todo lo que podamos. Ok. Y si es gratuito, si es cero interés, pues fabuloso. Claro. Y los invito para el webinar que tenemos el... Bueno, el 6 de octubre lo tenemos en inglés, con la biblioteca de Locus Valley. Es de marketing en redes sociales y yo lo doy el 8 de octubre también por la biblioteca de Locus Valley. Gracias. Muy amable, Lorena. Voy con Nancy y luego con Juan por la pregunta que tiene. Nancy también. Recuerden que Nancy ha estado certificada y ha estado haciendo negocios a través de las certificaciones que ha tenido con la ciudad de Nueva York, con el condado de Naso, con el Port Authority. Ella ha pasado por todo ese proceso que es bastante engorroso, pero ella está dispuesta a servirnos de mentor a cada uno de nosotros. Si queremos certificarnos, ella nos puede colaborar. O sea que aprovechemos que hay muchas personas que están queriendo ayudarnos. Nancy, ¿tú tenías algo que informarnos de un evento que tienen? Claro que sí. Claro que sí. Siempre a la orden. Cualquier duda, pregunta que quieran compartir conmigo, se pueden comunicar. Me envían un email. Hacemos un Zoom. En todos los que yo le pueda ayudar a ustedes para que puedan certificarse y pasar por el proceso. Aquí estoy siempre. Entonces, no duden en comunicarse conmigo. Bueno, quería compartirle al grupo que estamos haciendo un evento virtual. Es mi primer evento virtual. Es un bridal show, una exposición de novias. Va a ser este jueves, primero de octubre, a las 7 de la noche. Y vamos a tener varios participantes de vendedores, incluyendo transportación, por supuesto. Tenemos a nuestro evento, fotografía, video. Tenemos a nuestra amiga Josie Michelle, de Josie Michelle Events, que son coordinadoras de evento. Que me están ayudando muchísimo con el evento. No pudiera hacerla sin ellas. Pero tenemos a un florista. Bueno, de todas las categorías que necesita una novia o una pareja para poder hacer su boda o su evento. Ahí vamos a estar a las 7 de la noche este jueves. Pueden entrar al website que les voy a dejar en el chat. Ahí se pueden registrar. Y entonces, nada, si conocen de alguien que se está casando, pues aquí estamos para poder proveerles cualquier tipo de servicio que necesiten. Muchas gracias, Jairo, por su espacio. Bueno, antes de Juan Pablo, voy a comentar algo. Gracias, Nancy, por toda la información. También este sábado, ya lo puse en el chat, tenemos la celebración virtual de la herencia hispana. Eso se va a celebrar en convenio con la fiesta, el Teatro de Pacho, los Nailand Leadership, también de Pacho. Pero va a ser para todos los Nailand. Tenemos artistas, grupos, cantantes, folclore. Y vienen algunas sorpresitas. Ahí les adelanto. Va a estar Víctor Manuel con nosotros. Va a estar Amar a la Negra. Va a estar... Se me pasaron... En Clave el grupo. O sea, algunos artistas famosos. Y también va a estar este muchacho Bernal, de Suelta la Sopa. Vamos a tener bastantes artistas también locales, obviamente. Entonces, va a ser de 1 a 4 de la tarde. Y ahí les dejé el link. Pero igual también lo estamos posteando en todas las redes sociales. Así que están invitados de 1 a 4 de la tarde, el sábado 3 de octubre. Ahorita vamos... Juan Pablo, ¿tú tienes alguna pregunta que te... ¿Tenías alguna pregunta para Lucía? Amiot. Sí, una pregunta referente a los viajes internacionales. Ciertos países están pidiendo que lleven prueba de coronavirus. Yo quería saber si para Colombia específicamente están pidiendo que se lleve prueba del coronavirus. ¿Hola? Lucía. Ah, Amiot. Sí. ¿Está Amiot? Sí, ya. Estamos... Sí, en la realidad creo que sería bueno que ya supiéramos que va a ser... Esa va a ser una nueva tendencia que va a aplicar para todos los países. O sea, la prueba del coronavirus va a ser algo mandatorio para poder viajar. Por lo menos... Yo lo viro como en los próximos uno o dos años. Creo que es algo que va a quedar así. Y Colombia definitivamente sí. No te permiten el ingreso sin tener tu prueba de coronavirus. Y eso es precisamente lo que yo les quería invitar. O sea, pero hay diferentes pruebas. Entonces, es muy importante que se aseguren que la prueba que está pidiendo su país es la que ustedes se hacen. Porque hay muchas personas que han tenido que ir al médico. De paso, eso es algo comunitario para nosotros porque nos hemos dado cuenta que hay muchos lugares médicos donde han estado abusando con precios de altísimos. 300 dólares, 200 dólares por un test. Y cuando llegan al aeropuerto no era el test que requería el país. Entonces, pero si necesitan más información les voy a dejar el número de nosotros que es en 516-539-7575 y los podemos ayudar ahí para darles la información para que no vayan con el test equivocado. Porque ahora lo del test es algo mandatorio internacionalmente. Y la última pregunta con el tema viajar. ¿Y el descuento especial para el grupo cuánto sería? Y el descuento especial para el grupo, qué bueno que lo mencionan porque... Y justo les quería pedir disculpas en eso porque soy el tipo de persona que menciona precios. Cuando yo les mencioné de 10 dólares y 25 dólares, Tom Tour, a través de los años, en la realidad se ha dedicado a hacer prácticamente un trabajo comunitario. O sea, los precios de nosotros son precios que muchas veces no los podemos rebajar porque nuestros fees son razonables porque nosotros terminamos siendo la agencia de la comunidad. Y cuando les digo de verdad, si ustedes no se imaginan, nosotros hay tickets de 12 dólares, de 7 dólares, de 15 dólares. O sea, nosotros no cobramos un fee adicional. La aerolínea nos paga a nosotros las comisiones. Y a veces la comisión es un 4% en un ticket de 400 dólares o de 300 dólares. Entonces, con eso es lo que les quería decir. Nosotros ayudamos lo máximo que podemos dentro de la comunidad. Todo es lo más razonable posible. Por eso es que tenemos tantos clientes, ¿no? Pero déjenme pensar de alguna manera. Lo muy importante no es aumentar un precio para después descontar, sino a dar un servicio auténtico y que le pueda servir. Entonces, yo quiero ponerme la orden porque es auténtico. O sea, lo que les quiero decir es nosotros realmente nuestros fees son sumamente razonables para que todo el mundo tenga acceso. Sí, yo también iba a comentar que a veces no necesariamente es el precio, pero puede ser la parte del servicio que va mucho más allá. Entonces, hay cosas que nos podemos inventar. Quería preguntarles, para la próxima semana, pues, hay un feriado, supuestamente el Columbus Day. Yo no lo celebro. Yo trabajo normal. Pero quería preguntarles si ustedes, pues, para saber si hago la reunión el próximo lunes o no. Pero si la mayoría me dice que no, que se van de puente, pues, de feriado, pues. Nos vamos de puente. Ah, bueno, entonces, ¿creen que lo debo? Es el siguiente lunes. ¿Al siguiente lunes les parece? No, me refiero que el 5 es el 12. ¿Qué es el 12? Ah, no es el 12 de viernes. Ah, no he dicho nada. Este lunes nos vemos entonces. Estoy despistado. Bueno, nos quedan unos minuticos. ¿Alguna persona que quiera adicionar algo? No sé si Jacqueline, no sé si, o cualquiera que quiera contarnos algo especial. Esta vez no fue muy bien con el horario. Tenemos 10 minuticos. Priscila tiene algo para decirnos. Sí, Lucía Fernández, por favor, repites tu número. Porque esa información, como necesitamos tanto, está buena. 516-539-7575. Yo se lo voy a poner ahorita ahí en el chat. Me pasó algo súper extraño el día de hoy. No les he confesado, la verdad. Mi computer se puso negra y yo estoy viendo muy de lejos. Por eso he podido hablar hoy. Porque no estoy mirando exactamente a la cámara, pero se los pongo ahí. Tom Tours. Y cualquier cosa, también estamos dando mucha información por nuestro website, que es tomtours.com. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera adicionar algo? Está Jacqueline, por favor. Sí, simplemente recordarles, muchachos, que el entrenamiento constante es súper importante. Y imagínense que la semana pasada estuvimos con unas personas de tecnología, y unas personas que traían información demasiado valiosa. Y bueno, sí, así hicieron muchas personas, pero igual la idea es que con estas herramientas de Zoom, uno sabe que puede llegar a muchísimas más personas. Entonces, cualquiera de ustedes que puedan estar en este momento utilizando las plataformas de Zoom, puedan estar utilizando alguna herramienta o estrategia en las redes sociales, muy probablemente no saben todo lo que deben saber para que no vayan a verse envueltos de pronto en alguna demanda o algo así. Entonces, este jueves vamos a tener un abogado y un contador que nos van a estar hablando acerca de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar estas estrategias en el ambiente digital. Ustedes todos sean bienvenidos. Que ahí les puse el dato para que se contacten y me contacten. Y con muchísimo gusto. ¿Listo? Gracias. Gracias, Jacqueline. Voy a hacer un pequeño... ¿Vas a hablar, Juan? Sí, sí, que era un anuncio referente a la información para los empresarios, ¿no? Que muchas veces no tienen acceso a ciertos recursos. Es para recordarles a todos y a los compañeros, a otras personas que tengan negocios, que la ayuda de los préstamos del Idle Loan de la Catástrofe se vencen ahora el 30 de este mes, o sea, el miércoles pasado mañana, ¿no? Todavía se están aceptando aplicaciones para aquellas personas que quieran hacer uso de este servicio que muchas personas lo han ignorado completamente. Entonces, para que algunos de ustedes, si no lo han hecho, o para que le comenten a otros empresarios de que las aplicaciones todavía están abiertas hasta el 30 de este mes. Excelente. Buena información. También recuerde que el censo se amplió, ya no se termina el 30 de septiembre, sino el 31 de octubre. Entonces, tenemos un mes más para los que no han llenado el censo. Estamos con el problema de... Loan Island está como en el 70%, pues, juntando software y NASA, todavía falta mucho por hacer. Voy a hacer una... Aprovechando que tengo unos minuticos extra, voy a hacer una... Lo que íbamos a hacer dentro de ocho días, voy a hacer una pequeña prueba de los break-up rooms. Vamos a participar en cada room, dos o tres personas. Entonces, simplemente para que se conozcan más entre ustedes, como hacer una reunión uno a uno, digámoslo así, va a ser de tres minuticos. Entonces, simplemente entre ustedes que se conozcan de pronto un poquito más, cuáles son los hobbies de cada uno. Entonces, le voy a mandar a cada uno a unos grupos especiales en los break-up rooms. En este momento. Y nos fuimos. Yo tengo una pregunta para ya. Ok, ahí pueden aceptar. Hola, Paola, Oneida, ¿cómo están? Oneida, ¿cómo estás? Oneida, dale mute. Hola, Jairo. Hola, hola. Gracias. Estoy por aquí. Ah, bueno. Estos son pequeños rooms que estamos haciendo como prueba para que cada uno de pronto en pequeño grupo nos conozcamos más entre ese pequeño grupo. Ok. Entonces, entonces, pues quería preguntarte, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, me encanta la música. Como era colombiana, la música. Es una de mis cosas que me encanta. Me gusta mucho interactuar con las personas, o sea, la comunicación, ¿no? O sea, estar en el público. Me gusta mucho eso, ¿no? Excelente, excelente. Ve, ¿y tu esposo no lo ha visto tocando en esos días o sí está tocando? Es que yo no he visto las redes. Sí, sí está, pero estos días, pues bueno, no sé, la gente ha estado como más bien calmadita, algunos, otros no, pero sí, lo que pasa es que hay eventos que la gente no quiere que coloque, son privados, ¿me entiendes? No quieren que coloque, que publiquen nada, porque bueno, nos tocó en el caso de una boda, la persona dijo, esto lo quiero íntimamente familiar y no quiero... Oneida, qué pena que te coloque, ¿tú le diste gozar un rum? ¿Le di qué? Cuando yo te invité, tú no has gozado, tú no le diste aceptar. Déjeme ver. Para que Lucía te está esperando en ese grupo. Sí. 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 Gracias. 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 Ok, no, de eso se trata de probar y para la próxima semana entonces hacemos unos rudes más tiempo. Buenísimo, buenísimo. Está bueno, sí. Aquí ya están regresando todos, ya para... Regresamos. No nos dio tiempo, estábamos platicando. Ay, qué chévere. No, era para no terminar más de una hora. Dicen que es mejor quedar con ganas de más y no saturados de mucho. Good. Buena. Buena, esa es buena. La buena esa, eh. Lucía, te tocó solita un ratico, ¿no? Ay, sí, pero otros minutos le sacamos provecho con Oneida. Le cuento que fue muy productivo. Sí, cuando yo estaba con Oneida, pero yo dije, yo no debo estar en ningún grupo en este momento. Entonces, cuando miro, Oneida estaba asignada a tu grupo, pero entonces a mí me faltó explicarles, pero ya saben para la próxima, decir que siempre que yo les invite, ustedes deben aceptar ir al room. Bien. Para que estén asignados en ese grupo. Es aleatorio, solamente yo coloco dos, tres personas en cada grupo. ¿Les gustó la, les gustó la? Sí, buena. Buenísima. Excelente. Muy bien. Buenísima. Estará una pequeña prueba. Entonces, pues ya en este momento, 2.59, 30 segundos nos queda. Así que les agradezco mucho por estar aquí presente y me gustan esas risas que acabo de ver. Bueno, se cuidan. Gracias. Gracias, Pairo. Nos vemos. Bye.